¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Carlos Mesa, el expresidente de Bolivia y el excandidato a presidente por comunidad ciudadana, sale en defensa de la expresidenta transitoria de Bolivia, Yanine Áñez. Así como lo escuchan, Carlos Mesa sale a defender a Yanine Áñez. Asegura que tuvo bastantes diferencias con el gobierno transitorio de Yanine Áñez, pero de todas formas sale en su defensa. Escuchemos las palabras de Carlos Mesa y luego continuamos. Continuamos. ¿Premio? Tengan ustedes muy buenas tardes. Quiero a nombre de comunidad ciudadana hacer una declaración a propósito de la última ley modificada que ha sido aprobada de manera ya actual arbitrariamente en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué digo arbitrariamente? Porque el MAS utiliza mecanismos de arrodillo parlamentario aprovechando la modificación discrecional que hizo en los reglamentos de debate, tanto en la Cámara Alta como en la Cámara Vaca. Quisiera subrayar el hecho increíble que es una regulación jurídica de la disposición transitoria segunda en los reglamentos de debates que le permiten a quienes manejan el Parlamento, en este caso el MAS, modificar cuando quieran el funcionamiento, no ya en el uno o dos artículos, sino decir, a partir de ahora el reglamento ya no funciona. Esta es una forma completamente contradictoria, que una norma establezca la falta de aplicación de la propia norma. Menciono estos elementos como un antecedente para explicar la dificultad que tiene la oposición que tenemos particularmente con la Unión Ciudadana de poder participar democráticamente, establecer ideas y defender qué hicimos. ¿Cuál ha sido la acción de hoy? A título de hacer una complementación de una ley la destransmisión del mando presidencial y posición de los nuevos mandatarios, que en teoría no había sido completada porque no fue promulgada por la anterior Presidenta, aprovecha para afirmar categóricamente algo que nosotros no aceptamos y que nos parece una vulneración, no ya de un hecho, de la verdad, de los acontecimientos tal como ocurrió. La carta que ha enviado por la fundamentación de motivos para la modificación de la ley y el Ministerio de la Presidencia habla de un golpe de Estado, habla de fascismo, habla de violencia, habla de un gobierno ilegítimo refiriéndose al gobierno de la Presidenta Áñez. Primer punto. Todos ustedes saben, y quiero subrayarlo, que Comunidad Ciudadana no formó parte del gobierno de la señora Áñez en ningún momento, ni directa ni indirectamente. No tuvimos un solo funcionario en ese gobierno. Nos opusimos a muchas de sus decisiones que nos parecieron completamente equivocadas. Nos pareció que la Presidenta se equivocaba al establecer y decidir ser candidata a la primera magistratura del país. Pero esos hechos, esa distancia, esa diferencia muy clara entre Comunidad Ciudadana y la agrupación con rudos que llegó al gobierno a la Presidenta Áñez, no nos hace perder de vista la verdad. Podemos estar a favor o en contra del gobierno. Pero lo que no podemos hacer es inventar algo que no ocurrió. Y Comunidad Ciudadana quiere denunciar a partir de ahora lo que ha hecho hoy la Asamblea Legislativa. a título de modificar una ley lo que quiere es asentar la idea absurda, falsa, completamente alejada de la verdad de que en Bolivia hubo un golpe de Estado entre el 10 y el 12 de noviembre del año 2019. Eso es completamente falso. El gobierno de la Presidenta Áñez es un gobierno constitucional, es un gobierno legítimo y es un gobierno que está respaldado por la norma. Hay que decirle al actual gobierno que si sigue insistiendo en el golpe de Estado podemos llegar al nivel del absurdo. ¿Cuál es el nivel del absurdo? Si hubo un golpe de Estado hay que volver al vicio más antiguo. Si hubo un golpe de Estado que le devuelvan el gobierno al señor Evo Morales. Esa sería la lógica absurda, inaceptable y completamente carente de fundamento que marcaría esa evidencia. Por supuesto que no hubo un golpe de Estado. El expresidente Morales manipuló las cosas de una manera muy clara. Renunció a la presidencia, renunció García Linera, obligó a renunciar a la Presidenta del Senado, obligó a renunciar al Presidente de Diputados y obligó a renunciar al primer Vicepresidente del Senado, dejando un vacío completo para tratar de evitar la sucesión constitucional. Afortunadamente el Tribunal Constitucional en su declaración de principios del año 2020 establece claramente los móviles, perdón, el Tribunal Constitucional en noviembre de 2019, de ello estamos hablando, establece que no se puede aceptar en un país la acepalía en el gobierno y por lo tanto se marca la legitimidad incuestionable de la llegada a la presidencia de la segunda Vicepresidenta del Senado. No hubo golpe de Estado, el gobierno de la señora Áñez es constitucional y así tiene que ser reconocido para la historia, independientemente de que tenga que investigarse lo que ha hecho, independientemente del tema que puede y lógicamente debe analizarse desde el punto de vista de derechos humanos y otros elementos complementarios. Termino diciendo que hay algo muy subestido. Recordarles que hubo una anulación del proceso electoral y el motivo de la anulación del año 2019 fue la existencia de un gigantesco fraude. ¿Quién anuló ese proceso electoral? La Asamblea Legislativa Publicacional. ¿Quién controlaba la Asamblea Legislativa? El MAS, con dos tercios y mayoría incuestionable. ¿Quién nombró al nuevo Tribunal Supremo Electoral para llevar adelante el proceso electoral? A propuesta del Poder Ejecutivo, a propuesta del Tribunal Electoral, la Asamblea Legislativa Publicacional controlada por el MAS. Que no nos vengan ahora a decir que hubo un golpe de Estado porque ese es el relatito que quieren contarle a la comunidad internacional. Un relato falso y mentiroso. Podremos discrepar con el gobierno de la Presidenta Áñez, pero no aceptamos la existencia de un golpe de Estado y denunciamos que la modificación de la ley de transmisión del mando presidencial aprobada hoy con el rodillo parlamentario en la Asamblea del MAS es un intento de justificar una mentira. La mentira de que aquí hubo un golpe de Estado que nunca existió. Subrayo y termino aquí con esta declaración a nombre de Comunidad Ciudadana. Nosotros denunciamos ese intento de falsificar la verdad y ratificamos que los hechos jurídicos y los hechos políticos demuestran claramente que el anterior gobierno fue un gobierno constitucional. Muchísimas gracias. 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 Esas fueron las palabras de Carlos Mesa, expresidente de Bolivia, excandidato por Comunidad Ciudadana y asegura desde su alianza Comunidad Ciudadana que en Bolivia no hubo golpe de Estado. El excandidato presidencial asegura que el gobierno transitorio de Yanine Áñez fue totalmente constitucional y lamenta que el movimiento al socialismo con su rodillo parlamentario haya aprobado una norma donde se quiere hacer ver que entre el 10 y 12 de noviembre de 2019 hubo un golpe de Estado en Bolivia. Esas fueron las palabras contundentes de Carlos Mesa quien sale a defender la gestión del gobierno transitorio de Yanine Áñez. Asegura que es un proceso totalmente constitucional y si la asamblea legislativa da lugar a un presunto golpe de Estado lo consiguiente sería que le devuelvan el mandato a Evo Morales y que no haya valido la pena las elecciones realizadas donde Luis Arce Catacora y David Choquehuanca ganaron las elecciones. Al respecto de las palabras del expresidente de Bolivia Carlos Mesa te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Ustedes creen que es coherente que ahora Carlos Mesa salga a defender a la expresidenta transitoria Yanine Áñez? ¿Ustedes creen que hubo golpe de Estado en Bolivia o que el ex candidato presidencial tiene razón al decir que el gobierno transitorio de Yanine Áñez fue constitucional? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!